Hola gente de Youtube, en esta ocasión les enseñaré un top 10 de los personajes más débiles de Dragon Ball y Dragon Ball Z, sin nada más que decir comenzamos. El que tiene más poder de esta lista, estoy seguro que más de uno pensó que iba a estar en primer lugar, pero aunque no lo crean, Mr. Satan supera por mucho al humano promedio. Y a un humano entrenado y, además pudo resistir un golpe de fey, y esquivó dos golpes de bu. En el puesto 9, esta o están los humanos que participan en las artes marciales, saben pelear pero no alcanzan a Mr. Satan. En el puesto 8 está Milko Kiki como se conozca en tu país, en fin es la esposa de Goku, también entraría en el grupo anterior pero hay peleadores más fuertes que ella y por eso está aquí. En el puesto 7 está Ninja Púrpura, seguro que muchos no lo conocen, es un personaje de Dragon Ball, Goku se enfrentó con él para destruir una base de la patrulla roja. En el puesto 6 está Ulón, este personaje a pesar de sus transformaciones es muy débil. En el puesto 5 está Pilaf, aparece en la batalla de los dioses, es uno de los personajes más antiguos de Dragon Ball, siempre quiso conquistar el mundo y siempre se le fue frustrado. En el puesto 4 está Puar, tiene las mismas habilidades que Ulón pero Ulón tiene más capacidad para las transformaciones. En el puesto 3 está el humano promedio sin ningún entrenamiento, por si quieren saber, el humano promedio de Dragon Ball Z tiene un poder de 5. En el puesto 2 está Bulma, a pesar de sus conocimientos Bulma si se pone a pelear no es rival. Y en primer lugar está, la tortuga del maestro rollo mejor conocida como tortuga de mar, en DBZ no se muestra tanto pero en Dragon Ball casi siempre está con el maestro rollo y, tan solo tiene de poder 0,001. Bonus. Hasta un bebé le gana a la tortuga de mar o un bebé tiene uno de poder, en conclusión la tortuga de mar solo nada, nada, nunca mejor dicho. Y bueno hasta acá el vídeo hasta la próxima, adiós.